qué pasó muchachones estamos en el turno 68 con roma a ver vamos a quitar todo este cagadero para poder ver bien algo ya lo quité el cagadero y ahora no veo bien o sea si veo bien pero a la vez no veo bien este señor viene hacia acá hacia acá van los arqueros del señor avanzando la verdad es que necesito pedirle dinero ojalá que me lo preste a ver cuánto cuánto vale mejorar cuánto vale mejorar una unidad de estos madre mía willy es que esta ciudad está bien asquerosa o sea de verdad que ya no sé ni hacia dónde voy y es que tengo tres ciudades tengo tres ciudades vamos a engancharlo aquí vamos a darle este constructor yo creo que para acá vamos a darle así y vamos a darle yo creo que yo creo que si vamos a poner esta ciudad es que si no no vamos a valer madre vamos a poner estas de aquí cuánto vale mejor este señor vale 150 150 150 vale mejorarlo hacia hacia legión así que vamos a intentar hacer eso y vamos a intentar mejorarlo a legión creo que por lo menos señores pues va a ser todo vamos a dejarlo por aquí tenemos la albañilería casi terminada vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno todo